Bueno, van a ver ustedes distintos videos de migrantes que están bailando en el parque de Ayutla, San Marcos. Estos videos se han vuelto virales en las redes sociales. Para algunos, pues esto es una falta de respeto, pero para otros es una forma como de liberar la tensión que les ha generado la espera para poder cruzar la frontera con México. Veamos. La travesía de Ayutla, San Marcos. Para muchos esto fue causa de indignación, debido a que afirman que es una falta de respeto y que podría tener repercusiones en las decisiones de las autoridades mexicanas para poderles decidir si les permiten el ingreso o no al vecino país. Incluso algunos vecinos de la localidad afirman que la fiesta que se armó en el parque incluyó licor y drogas, versión que se debe confirmar por parte de las autoridades. Lo cierto es que los migrantes se desestresaron y ahora ya un tanto más relajados podrán seguir esperando la respuesta de Migración de México para continuar su recorrido hacia el sueño americano.